¿Por qué Islandia? Me encantó toda la estructura, toda la cultura, es felicidad de conocerlos. Costa Rica, la gente es muy expresiva, bastante, y tiene la sazón al momento de hablar, entonces me encanta demasiado. Es un país que me gustaría conocer, y también Venezuela, tiene cosas que en otros países no las hay. ¡Sí! Ecuador. Y a mí me gusta España. España? ¿Y tú? Argentina. ¿Por qué te gusta Argentina? Yo estudié ahí. ¿En Buenos Aires? Sí. ¿Por qué España? Me parece que es un país muy grande. Sí, más falta tiempo para conocer. ¿Qué país te gusta? Colombia. ¿Y tú? Perú. ¿Por qué Colombia? No sé, no, cabrón. ¿Por qué Perú? Por la cultura, la gastronomía, y macho picho. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué país me gustaría conocer? Pues, me gustaría conocer Canadá, Italia, no sé, México, tal vez. Claro, a mí también me gustaría conocer Canadá, Barcelona, México. Hola, ¿qué país te gusta? Argentina. ¿Tú? Curazao, aparte de Ecuador, básicamente. Curazao también. ¿Por qué la cancina? La tradicional, lo colonial de Buenos Aires, principalmente. ¿Sí? Curazao. Me encanta el Caribe, sus aguas, la cultura. Son súper, no sé, son diferentes. La manera de hacer de ellos es que... ¿Qué país te gusta, aparte de Ecuador? Eh, Canadá. ¿Por qué? Tu gente, tu clima, tu paisajes, tu... ¿Sabes qué? La cultura. ¿Qué tal del mundo? Sí, por supuesto. Bueno, mis dos países principales favoritos, outside Ecuador, son Jordán, en el Middle East, y Puerto Rico, en el Caribe. Puerto Rico es una pequeña isla Caribe. Bueno, y yo realmente les amo debido a la hospitalidad de la gente. Yo realmente creo que son las personas más generosas del mundo. Cuando tuve la oportunidad de visitar ambos países, I really felt very, very welcome. The people were very nice to me, especially in Jordan, even though I don't speak Arab and they don't speak Spanish. And, well, they speak a little English, but not at all. So, in spite of these language limitations, I really felt very welcomed and as if I were in my home. I really believe that I found a family in Jordan. I consider them like my Jordanian family. And it is really nice to know that there are some people in other places that you can really feel very deeply related to in spite of these differences like religion, race, skin color, and that stuff that have divided us. So, that's why I really love Jordan and Puerto Rico, too. Ecuador, número uno, pero aparte de Ecuador... Aparte Ecuador, mejor se va por Calápagos. Calápagos? Sí. 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 Perón, Alem, a todo eso. Recuerden que en esta semana está aquí. Por ahí se van así con los motores. Ah, sí. Ah, el hijo de tránsito es guía. Sí, él guía. Sí. Sí, él trabaja así. Sí, está trabajando. Volcanoes. ¿Qué país me gusta del mundo? Es que tengo que conocer el país para decir que me gusta. Quizás. ¿Por qué? Porque falo la lengua es un país, soy solo pintor. Me piace mucho el italiano. La cultura italiana es de excelente... Es de sal, fantástica. Sí, sí, sí. ¿Qué país me gusta? México. Es que... Es muy lindo. Sí. Lindo. La comida, la gente, la historia, su cultura. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué país te gusta? Canadá, porque he leído mucho sobre el país, me gusta su arquitectura, me gustan mucho las casas, cómo son construidas. Y los paisajes son hermosos, y aunque hace mucho frío, también entiendo que hay unos meses que no son tan fríos. Y se ven todas esas flores, tan lindas, en esos jardines. Me encanta Canadá, me voy a ir a conocer Canadá. ¿Tienes algún país que te gusta fuera de Ecuador? Sí, el país que me gusta más es Monaco. Es considerado como el país, uno de los más pequeños del mundo. Hola, amigos. ¿Qué tal? Bueno, a mí me gusta Chile, aparte de Guadalajara, ¿sí? A mí me encanta Ecuador, pero también me encanta mucho Brasil. Me gusta Italia porque la cultura, la ciudad en sí, Roma, Milano, arriba, me gustó Venecia, Nápoles, Florencia. Me fui a los museos que existían, digamos que existen, ¿no? El museo de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel. Sí, muy bueno. Esta historia, sí, muy buena. Me gustó también el cerrito ese que se llama la Loma Verde. Mucho gusto. ¿Qué tal, Armando? Mucho gusto, amigo. ¿Qué país te gusta? Me gusta Londres y me gusta París. Country 176, Ecuador. Let's go, man. Vamos. Estados Unidos, Francia, China, Ucrania. ¿Por qué China? Por la cultura. ¿Sí? Tiene una... Hay mucha historia. History. ¿Sí? Ucrania por las casas, el patrimonio. Mi nombre es Jorge. Oh, Jorge. Grande hermano. El país que me gusta, Colombia. Yo trabajo aquí con las llamitas aquí en el teleférico de Quito. Ecuador número uno, claro, pero... Bueno, aparte de Ecuador número uno, después España. ¿Y tú? A mí Grecia. ¿Por qué España? Ah, porque, bueno, viví un tiempo allá, estudié un máster en Barcelona y pues conocí muchas cosas de España. ¿Y tú Grecia? Por las playas, el ambiente, también hay un poquito de fiesto por ahí, es más relajado. Jordan y Palestina. Great. ¿Por qué te gusta Palestina? So many nice people. They were really accommodating and really nice to me and just overall nice experience there. Sí, yo tampoco. Tampoco. Y Francia. ¿Por qué Francia? Francia, me encanta su arquitectura. Sí. Y también porque tiene muchas notas. Londres, aparte de Ecuador. Por su cultura, por sus estructuras, por su gente. Me gusta México, me gusta el Reino Unido, me gusta también Colombia. Algunos lugares en Colombia y también me gusta los Estados Unidos. Ecuador. Recuerda suscribirse a Gus and the Go. Nos vemos en todos.